hola para todo como estan espero que esten bien hoy voy a preparar una masa morra costeña los ingredientes que voy a utilizar son arroz leche crema de leche canela queso plátano maduro bien maduro coco azúcar como la agua ya está hirviendo le vamos a agregar el arroz que ya la tengo lavada bueno le vamos a agregar los plátanos maduros que ya los tenemos picado en cuadritos como ya tenemos el arroz con el plátano maduro cocinado ahora le vamos a agregar la leche y 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 Gracias por ver el video Le agregamos el azúcar y revolvemos muy bien para que no se vaya a pegar Le voy a agregar el agua de canela y le voy a agregar el coco que ya lo tengo rayado Música Le agregamos la crema de leche Música Música Le agregamos el queso picado en cuadrito Música Lo invito para que la preparen en sus casas Música 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 Música